En la naturaleza, cada hábitat diferente tendrá una especie dominante. Imagina que salen de su hábitat y se encuentran en la naturaleza. ¿Qué es lo que va a pasar? Estés donde estés... Deja que Documental Animales Salvajes decodifique el mundo salvaje a través del video. Tan lamentable, la cobra real de repente se apresuró a matar a la familia de leones con un poderoso veneno. El rey cobra y el león gana. La gente tiende a llamar reyes a los animales más peligrosos. Así es como se aplica a la cobra real. Hay una lógica similar a los leones y los leones también son llamados reyes de la selva a pesar de que este es un mamífero que vive en la sabana. Con dos poderes diferentes, ¿quién ganará a la cobra real y al león? La diferencia básica entre una cobra real y un león es su apariencia, tamaño y método de ataque. Las cobras reales son reptiles, sin extremidades, que usan un poderoso veneno para someter a los depredadores. El león es un mamífero carnívoro que muerde a su presa hasta matarla. Estos factores resaltan las grandes disparidades que existen entre estos dos animales. Los leones tienen sentidos de caza extremadamente agudos. Pueden ver muy bien, escuchar a algunos animales a lo lejos. Su sentido especial del olfato les ayuda a sentir cuando otros animales han estado cerca. La cobra real también es un cazador muy eficaz gracias a sus sentidos. Aunque su vista no es asombrosa. El león usa su velocidad y tamaño para mantenerse a salvo de los depredadores. Además, los leones viven en grupos con otros cachorros. La cobra real se basa en el camuflaje y la intimidación para repelir a la mayoría de los depredadores. También pueden excavar en pequeñas grietas para esconderse de animales más grandes y esperar a que pasen. Los leones y las cobras reales tienen defensas similares en términos de efectividad. Un león ganará la pelea contra una cobra real. Aunque tiene muchas ventajas. El león solo necesita un mordisco para matar por completo a la cobra real. Fácilmente podría agarrar a la serpiente con sus patas y morderle la cabeza antes de que la serpiente pudiera reaccionar. Incluso si ambos animales comienzan la pelea sin una emboscada, el león seguirá ganando la batalla. La cobra real probablemente dará un paso atrás y esperará a que el león se acerque lo suficientemente para atacar. La serpiente tiene la agilidad, pero un solo mordisco no matará al león tan rápido. Debido a el hambre, la cobra decidió atacar a los cachorros mientras la madre no estaba. Acecha esperando el momento oportuno para asegurar un golpe fatal. Cuando solo los débiles leones jóvenes quedaron bebiendo agua junto al arroyo, la cobra real decidió atacar. Sin embargo, la cobra real se distrajo con tres opciones al mismo tiempo. Tiempo, lo que hizo que su casa no tuviera éxito. Los tres cachorros escaparon en un instante. Poco después, la madre león regresó. La cobra real se fue en silencio a buscar otra fuente de alimento. Porque el veneno puede tardar más en dañar a los leones. El león reconocerá la amenaza que representa esta serpiente y usará el tiempo restante para matarla. O el león mata a la cobra y luego muere al ser mordido por la cobra real. El veneno de la cobra provoca muertes dolorosas a sus presas. Una leona tuvo una convulsión después de ser mordida por una cobra. Después de luchar por un tiempo, se cayó y murió en el acto. El nivel de peligrosidad por veneno de serpiente es terrible. Por lo tanto, pelear con cobras a menudo no trae buenos resultados tanto para los leones como para las cobras. Esta leona fue molestada por una serpiente mientras descansaba. Este león parece tener problemas de salud. Se fue, pero esta serpiente sin intención de rendirse... ...atacó a este león que murió no muy lejos de su veneno. La serpiente trató de abrir la boca para tragarse a su presa. Pero a pesar de que era un león inmaduro, entonces su tamaño también es varias docenas de veces más grande que el de las serpientes. La serpiente solo puede darse por vencida y marcharse. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. La cobra real siempre ha traído terror a muchos animales. Los depredadores más despiadados como los leones tampoco pueden evitar la muerte con un solo ataque de la cobra real. La cobra real es la serpiente venenosa más inteligente. Las cobras reales tienen talento para construir nidos, algo que otras serpientes no pueden hacer. Tienen un sentido del territorio, por lo que luchar entre ellos hasta la muerte es normal. La cobra real es la serpiente venenosa más larga. La cobra real es muy interesada en comer otras especies con una fuerte resistencia al veneno de serpiente. Pueden cazar serpientes venenosas como la mamba negra o las serpientes de cascabel sin miedo. No solo eso, también comen otras cobras reales. Con su cuerpo fuerte, pueden derrotar a otras serpientes, incluidas las pitones, y tragarse vivas a sus presas. Con un poder tan tremendo, ¿algún depredador podría derribarlos? Es un terrible depredador con una apariencia más grande. No, es un lindo animalito. Detrás de esa fachada hay un asesino depredador que te sorprenderá. La suricata africana vive en el desierto. Congrega en grandes manadas. Y es un animal extremadamente alerta a las amenazas de ataque en su hábitat. Este animal suele vivir en manadas. Cada grupo tiene unos 20 a 30 animales. También hay manadas de hasta 50 animales. En el hábitat africano, el número de temibles especies asesinas depredadoras no es pequeño. Por lo tanto, el suricato siempre debe estar atento a posibles amenazas. Tienen la capacidad de percibir el peligro de depredación en un amplio rango cuando se paran sobre sus patas traseras para observar y advertir a la manada. Por lo general, este es un animal bastante cauteloso. Sin embargo, las familias de visones de esta zona en particular no muestran miedo a los humanos. La suricata come principalmente insectos, pero también come lagartos, serpientes, escorpiones, arañas, árboles, huevos, pequeños mamíferos, cien pies, mil pies y en raras ocasiones pequeños pájaros. Son inmunes a varios tipos de veneno, incluso al poderoso veneno de una especie de escorpión en el desierto de Kalahari. Aproximadamente al año de edad, una suricata puede considerarse adulta. Una cobra real muy hambrienta comenzó a cazar y a junto a la suricata. Todo parecía ir bien, pero lo que no podía creer era la fuerza de los suricatos. Son muy ágiles y esquivan los ataques de la cobra real. Al final la serpiente tuvo que irse o el cazador podría convertirse en cazador. Eso no significa que todo se haya detenido. Cuando un suricato está buscando comida con la cabeza enterrada bajo la arena, una cobra astuta se desliza más cerca, con la esperanza de atrapar su próxima comida. Afortunadamente una gran turba de suricatas está cerca para asustar a este depredador y salvar a su amigo. Con su velocidad, sus letales cientes afilados y su frente unido, queda claro que hay poder en los números cuando se vive en la naturaleza. Normalmente la suricata está bastante limitada para matar a la cobra real. Por lo general matar a presas más pequeñas. Pero enfrenta el ataque de los enemigos y el hambre. La suricata no tuvo miedo de precipitarse en una pelea que le costó muy caro a la cobra real. A veces, la intolerancia y el mal juicio del enemigo pueden costarle al cazador. Y esta vez fue la cobra real quien pagó el precio. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Por lo general, cuando se trata de aves, las personas a menudo se dejan engañar por su apariencia. Pero eso no es cierto para las aves rapaces como las águilas, que poseen habilidades de caza de primer nivel. Y son extremadamente despiadadas. No hay excepción cuando el hambre los impulsa a cazar. Cuando el águila se echa a la presa planeando sobre su terreno de caza batiendo apenas las alas, incluso el rápido cernícalo no puede escapar cuando el águila real lo tiene en la mira. Su presa es mucho más diversa de lo que pensamos. El águila es un cazador extremadamente astuto. Explota de manera óptima toda cobertura. Se desliza cerca del suelo sobre montículos y colinas bajas a lo largo de las laderas e intenta sorprender a su presa desde una distancia corta. Cuando espía a una presa, se abalanza sobre ella en picada. El águila ya ha matado a la presa sorprendida antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, el águila también ha dominado otro método de caza muy eficiente y que ahorra energía. Al acecho en una percha, observa atentamente el entorno, se abalanza sobre la presa desprevenida y la mata instantáneamente con sus poderosas garras. Una vez que se alcance el objetivo, es muy difícil escapar. Mira cómo esta águila realiza una cacería técnica sobre la superficie del mar. Es una serpiente marina venenosa extremadamente peligrosa. Aunque no es inmune al veneno, el débil control de la serpiente ayudó al águila a evitar los ataques mortales de su presa. Las águilas son depredadores imprudentes. Pueden cazar cualquier presa peligrosa cuando tienen hambre, incluso las serpientes con velocidad. La capacidad de cazar con ataques extremadamente brutales con veneno como la cobra real no son una excepción. A diferencia de otras serpientes, las cobras reales tienen estrategias de caza muy sofisticadas. por lo que poder derrotar esta presa no es fácil. La cobra real reacciona muy sabiamente. Esquiva muy bien los ataques del águila con cuidado. Todas las águilas serpientes son capaces de defenderse de las mordeduras con pilas gruesas en las patas. En cuanto al águila marrón, es algo más grande y poderoso que otras águilas serpientes, por lo que tienden a cazar presas relativamente más grandes. Una vez controlada por las garras del águila, incluso la cobra real difícilmente puede escapar al final de convertirse en la comida del águila. Pero eso no es todo. Ya sabes que la serpiente es conocida como el ataúd, que asusta a la mayoría de los africanos. Como uno de los animales que tiene la mayor obsesión con los humanos, la serpiente gorda africana es considerada un termígletaúd. Que posee una velocidad de ataque terriblemente rápida. Incluso su veneno es más terrible que el veneno de la cobra real y la serpiente mamba negra. Es la serpiente víbora bufadora. Esta es una serpiente venenosa, la más común y ampliamente distribuida en África. Viven principalmente en sabanas, pasisales, extendiéndose desde Marruecos hasta Arabia y toda África, excepto en el desierto de Sahara y los bosques tropicales. Con una velocidad de ataque ultra rápida, en un cuarto de segundo, la serpiente gorda puede inyectar veneno a través de dos colmillos. Extremadamente largos y afilados en el cuerpo de su presa. Su veneno causa necrosis tisular que puede extenderse a través de la piel gruesa incluso a animales grandes como un rinoceronte para sufrir una muerte lenta y dolorosa. Pero esta vez, el oponente con el que se había encontrado esta terrible serpiente venenosa la hizo retorcerse de dolor. El águila es tan astuta que pisa con tanta fuerza que la serpiente puede romperle la columna y así dificultar su movimiento. Las patas y pezuñas de las águilas devoradoras de serpientes están cubiertas de gruesas escamas que las protegen de las mordeduras. Las serpientes son reptiles de sangre fría, sin orejas ni nariz, pero muy auditivas y muy afiladas, capaces de oír y oler olores de lejos. Tienen un sentido de casi nato desde que nacen, sus víctimas rara vez saben cuándo se acercan. Para cazar con eficacia, las serpientes convierten la diferencia entre la temperatura ambiente y el cuerpo caliente de la víctima en una señal eléctrica que lleva a la serpiente a la ubicación de su presa. Algunas serpientes incluso tienen un órgano pequeño y hueco que puede detectar la radiación infrarroja emitida por materiales o animales más cálidos que el aire que lo rodea. El alimento de las serpientes suelen ser pequeños animales como pájaros, ratones, lagartijas, huevos de estas presas o algunas especies como las cobras reales que se alimentan de otras serpientes. Con una fuente de alimento rica y diversa, las serpientes también desarrollan diferentes formas de cazar para ayudarse a sobrevivir en el mundo natural. Casi todas las serpientes matan a sus presas con veneno, a excepción de algunas especies que usan el instinto para envolver y exprimir a sus presas hasta el punto de asfixiarlas. Con un instinto de caza innato, junto con la capacidad de combinar información sobre presas proporcionada por los sentidos, las serpientes se han convertido en una máquina de caza inteligente, pero peligrosa. La diversidad de métodos de caza también les ha ayudado a desarrollar la capacidad de adaptarse a una variedad de hábitats. Sin embargo, en situaciones donde el hambre está fuera de control, ignorarán quién es su presa. Están dispuestos a matar incluso a los de su propia especie para satisfacer su hambre. Puede que no lo sepas, estos depredadores pueden tragarse otras serpientes más largas que su cuerpo. Inicialmente, usa veneno para atacar a su presa. Después de que la presa es derrotada, comienza a tragar de la cabeza. Utiliza sus mandíbulas para agarrar y luego usa su columna vertebral para apretar y atraer a su presa. Una vez que la presa ha sido tragada, la serpiente comienza a vomitar secreciones para aliviar la presión gástrica y facilitar la digestión. Estas dos grandes serpientes están enroscadas en una batalla brutal. Era una serpiente marrón y una serpiente de vientre rojo. La serpiente marrón es una de las serpientes más mortíferas del mundo y causan más muertes en Australia que cualquier otra serpiente con el segundo veneno terrestre más venenoso. Esta serpiente marrón al inyectar veneno en el oponente, ni siquiera esperó a que el oponente muriera, sino que inmediatamente se tragó a la presa. Mientras tanto, la serpiente de vientre rojo sigue luchando por salvar la vida que está siendo asesinada. Más grande y más venenosa, la serpiente marrón aprieta a su presa cada vez con más fuerza. La naturaleza salvaje siempre es tan cruel. En este animal ya no es tan sorprendente y sucede a menudo. En algunos incidentes excepcionales, incluso después de matar a la presa y tragarse la mayor parte, El depredador aún se ve obligado a renunciar a esa presa. Esta serpiente negra estaba demasiado hambrienta, con su cuerpo más prominente derrotó con éxito a la serpiente marrón que era más larga que su cuerpo. Aunque había completado el proceso de tragarse a su presa, la serpiente negra rápidamente se vio obligada a vomitar a la serpiente marrón. La explicación puede ser que la serpiente negra se sobrecargue al tragar una serpiente marrón más larga que ella, o que al sentirse amenazada, la serpiente cazadora se ve obligada a soltar la presa ya en su estómago. Lo especial es que la serpiente marrón sigue viva, después de soltar a su presa, la serpiente negra se va rápidamente. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No duden en hacernos preguntas, Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No dudes en consultarnos tus dudas. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Espero que la información anterior sea útil para usted. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Hola, hola! De nuevo Documental de Animales. Si eres un amante de la vida silvestre, no te pierdas este video. Estamos constantemente actualizando con nuevas noticias dramáticas sobre la vida silvestre todos los días. Para no perderse los videos interesantes, suscríbase y active las notificaciones para actualizar los videos nuevos más rápidos. ¡Gracias! ¡Gracias!